¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo está? Precisamente la información ha avanzado durante esta jornada. Tenemos novedades y se ha emitido a esta hora de la tarde un comunicado por parte del Ejército con respecto al estado de salud de los 45 concriptos que fueron contagiados por virus viral, virus respiratorios, quiero decir, y también virus estomacales. Se mantienen hospitalizados en el Hospital Militar de Santiago, cuatro soldados concriptos, mientras que de los 45 soldados concriptos se encontraban en el cuartel número de Fontesilla, que es donde estamos nosotros acá, en Arica, en fase de recuperación de cuadro viral, fueron dados de alta. Florencia, entraron cuatro mamás durante esta mañana, mamás que decidieron viajar, contra todo pronóstico, hasta acá a la región de Arica, ellas provienen de la región metropolitana, juntaron el dinero para poder viajar en avión y están con sus hijos en estos momentos, tratando de constatar efectivamente cuáles son los síntomas que ellos están teniendo al día de hoy y finalmente entregarle esa contención emocional. En estos momentos hay mucho movimiento al interior del cuartel de Fontesilla, vemos bolsos, vemos buses también, que creemos nosotros no son parte de los que están quedando al interior de este cuartel, que recordemos es el cuartel en donde están aislados los que tenían estos síntomas que yo te mencionaba. Jornada importante entonces para estas madres que lograron abrirle las puertas, estaban hablando también con el delegado presidencial de Arica y Panina Cota para también establecer los protocolos que van a seguir durante esta jornada, porque objetivo final, Florencia, es llevarse a sus hijos hasta la región metropolitana. Quiero que pasemos a revisar el momento en donde ellas llegan hasta acá, hasta el cuartel Fontesilla y conversan con nosotros. Revisémoslo. Supuestamente una faringitis aguda y ayer me llamaron que era un cuadro respiratorio. Mi hijo me sigue diciendo que tiene dolor en las costillas y no lo puedo subir a un avión si no sé en qué condiciones están sus pulmones. Nosotros veníamos a la nada, dispuestas inclusive a acampar afuera del regimiento, porque nadie del ejército, ni don Gabriel Boric, nadie se ha pronunciado a darnos el resguardo ni el respaldo a nosotras como mamá. Él está aislado, está en el hospital psiquiátrico. Él intentó cortarse, ingerirse daño, desarse daño y hasta el momento no sé nada. Ayer me llamaron preguntando si yo sabía algo de mi hijo. Yo no tengo respuesta. Yo vengo acá y yo vengo a llevarme a mi hijo. Yo me lo llevo. Yo voy a estar aquí hasta cuando me den a mi hijo y yo me lo llevo a mi casa. Mi hijo está en el hospital porque, bueno, también estuvo con respiratorio, con el problema respiratorio y antes que subiera a campaña ya estaba enfermo. Hablé con el cabo, no hicieron nada. Le dieron un ibuprofen, una pastilla. Cuando volvió de campaña volvió pésimo, peor. Mi hijo me va expresando que se quiere ir, que se quiere ir, que se quiere ir y se autoagrede. Se autoagrede y ahora está en el hospital y me lo voy a llevar de aquí sí o sí. Se va conmigo. Marín, que es realmente traumático los testimonios que nos dan estas madres. Están preocupadas, están con mucha rabia también por lo que ocurrió. Es decir, no tienen tanta información. No les han entregado mucha información respecto, uno, de la salud real de sus hijos y tampoco cuándo podrían incluso ser dados de alta, entregarlos como dicen una de las madres para que se los puedan llevar a sus casas. Es decir, existe mucha preocupación por estas madres y además también considerando que, lamentablemente, uno de estos conscriptos falleció. Nosotros lo conversábamos ayer, Darinca Franco Vargas, pero hay dos también que están en estado crítico, ¿no? Respecto a esos dos que están en estado crítico, ¿qué se sabe? Están en estado crítico. Claro. Están en estado crítico en el Hospital Militar de la Región Metropolitana. Lo que se conoce y lo han descrito también las autoridades, esto es información oficial, ellos dos que están en estado grave, tienen bacterias, una que se ingresa de forma cutánea a través de la piel, a través de una herida, y otro que tiene una bacteria que es de tipo intestinal, ¿ok? Tratamos de consultar a las autoridades, finalmente, cómo se logra llegar a ese contagio, se podría decir, o adquirir esa bacteria. Y la verdad es que tuvimos una respuesta nula, ¿no? Dando argumento de que la investigación tiene que seguir su curso para poder también dar esa información. Ellos dos, solo que están todavía grave, pero estables en el Hospital Militar, acompañados también de sus familias. Y tú dijiste algo también que es clave, Florencia. Hay mucha falta de información, no para nosotros, sino que lo más importante para la familia, que no sabe realmente cuál es el estado de salud de sus hijos, no solamente de los dos graves que están en Santiago, sino que de aquellos que siguen en aislamiento acá, en Arica y Parinacota. Y es por eso, le entregan información, pero tampoco le creen, y es por eso que ellas deciden, son cuatro mamás que deciden viajar, recolectar la platita, comprarse su pasaje, y viajar para ver con sus propios ojos cuál es el estado de sus hijos en este caso. Nosotros hablábamos de una faringitis, otro que se había autolesionado, otro que también tuvo que ser trasladado a psiquiatría del Hospital Regional de Arica. Entonces, querían ellas tratar de convencerse de lo que le estaban diciendo, tratar de darle este soporte emocional a sus hijos, que en estos momentos se los están dando, eso ya es un alivio, es un primer paso para entrar más en estabilidad, con respecto a lo que se pueda decir de sus hijos. Quiero que pasemos a revisar declaraciones por parte de la ministra de Defensa, Maya Fernández, estuvo conversando con nosotros en Meganoticias, alerta fue del estudio para también esclarecer las dudas de este caso que ha conmocionado a todo un país. Revisémoslo. Desde que supimos esta noticia, se han llevado acciones que tienen que ver justamente, como dice usted, con el esclarecimiento de todo lo ocurrido. Queremos que se esclarezca y por eso hay una investigación en curso para saber con toda la rigurosidad y también con la celeridad que requiere el caso qué es lo que ha sucedido, porque queremos que se haga justicia y la tranquilidad a las madres y padres de lo que ha pasado con los soldados con Cristo. Las mamás que estaban acá con nosotros durante la mañana, las cuatro mamás que entraron a ver a sus hijos, en realidad hay dos que entraron a ver a sus hijos, porque dos de ellas nos comentaban, Florencia, que estaban en el hospital regional, en el área de psiquiatría, ¿verdad? Y son ellas las que nos confirman por interno, porque estamos conversando con ellas vía mensaje, que van a ser trasladadas ahora hasta el hospital para que ellas puedan ver finalmente a sus hijos y ver en el estado en el que se encuentran. Esa es la información que podemos manejar ahora y que ese trámite de poder soltarlos, de poder hacer que se devuelvan a la región metropolitana con sus familias, la verdad que es un trámite que está avanzando de la mejor manera posible, en lo que nos han podido comentar hasta ahora. Pero insisto, nos han demostrado el alivio ellas vía WhatsApp, que están muy tranquilas dentro de todo, de que pueden estar viendo a sus hijos y están monitoreándolos a ellas con sus propios ojos. Quiero que pasemos a revisar también, ya que es parte de la ministra vocera de Gobierno, quien también se refirió a este caso. Y por lo tanto, lo que puede hacer el Gobierno es restringirse a la ley que en estos casos aplica solo y exclusivamente justicia militar cuando no hay involucrados civiles. Ahí se ha oficiado también y se ha solicitado el Consejo de Defensa del Estado, de todas maneras, a través de oficio, poder hacerse parte de esto, que está dentro de lo que podemos legalmente hacer como gobierno. Y la familia, evidentemente, eventualmente, y eso depende de su propia voluntad de suición, son los que podrían eventualmente querellarse por justicia civil, no el Ejecutivo. Investigación que avanza, mamás que viajan de la región metropolitana para poder estar con sus hijos dándole la contención de madre, ¿verdad? En estos casos, en la tarde va a llegar otro grupo de familiares también a ver qué está pasando con sus hijos que siguen acá en el regimiento de Fontesilla. Sí, esperemos que las autoridades y también en el recinto hospitalario les den la información concreta a estas madres porque, obviamente, uno entiende la desesperación que pueden tener, que lo único que quieren es poder acompañar a sus hijos y darles esa contención y, además, también para darle tranquilidad a esas familias. Dari, nos quedamos muy atentos a cualquier novedad. Muchas gracias. Chao, chao.